17 primaveras, las que su corazón llevaba Todo un mundo de ilusiones, le iluminaba la cara Todo se me vino abajo, con todo el bebé no pensaba Cuando llegó la noticia, de que estaba embarazada Pero, tú fuiste valiente ¿Por qué? No te importó la gente Cuando tenías que jugar, cambiaste las muñecas por un niño de verdad Tuviste coraje de afrontar la realidad Y fue tu recompensa que te llamara mamá Cuando tenías que jugar, cambiaste las muñecas por un niño de verdad Tuviste coraje de afrontar la realidad Y fue tu recompensa que te llamara mamá No sé cómo conseguiste, explícanselo a tus padres Porque sé que los de ahora, no son como los de antes Que los tiempos han cambiado, que todo es diferente No se escuchan tonterías, de que dirán de la gente Pero, tú fuiste valiente ¿Por qué? No te importó la gente Cuando tenías que jugar, cambiaste las muñecas por un niño de verdad Tuviste coraje de afrontar la realidad Y fue tu recompensa que te llamara mamá Cuando tenías que jugar, cambiaste las muñecas por un niño de verdad Tuviste coraje de afrontar la realidad Y fue tu recompensa que te llamara mamá No quisiera decirte que siempre me siento orgulloso De ser hijo de quien soy, la más bella y más hermosa Por ser madre compañera, por ser valiente entre valientes Quiero que escuches la letra, pide lo que mi alma siente Pero, tú fuiste valiente ¿Por qué? No te importó la gente Cuando tenías que jugar, cambiaste las muñecas por un niño de verdad Tuviste coraje de afrontar la realidad Y fue tu recompensa que te llamara mamá Cuando tenías que jugar, cambiaste las muñecas por un niño de verdad Tuviste coraje de afrontar la realidad Y fue tu recompensa que te llamara mamá DJ Juanca Tucumán Power Mix DJ Group El poder de los que mandan